Y ahora ya no me conforman ni las flores Tampoco me conforman los folclores Se va perdiendo el color de las bellas cosas Ahora ya ni tienen color las rosas Un mundo de tono gris me rodea ahora Recuerdo solamente ese mundo con color Que he vivido a lo largo de mi vida Y ahora se va perdiendo con mucho dolor Y esto se va construyendo como un cuento Érase una vez un país libre y con honor Érase una vez y no hace mucho tiempo Solamente tres años Y aquí todo cambio Y ahora ya no me conforman ni las flores Tampoco me conforman los folclores Se va perdiendo el color de las bellas cosas Ahora ya ni tienen color las rosas Esa rosa roja que un día algo significó Se haya marchitado ya no tiene ningún valor La han quemado esos que presumían de rosa Ya no significa nada Ahora es otra triste cosa Hasta el último momento lucharé por eso que Durante muchos años felices y libres viví Habíamos sabido conquistar en paz Que no me falte la fuerza para reconquistar Y ahora ya no me conforman ni las flores Tampoco me conforman los folclores Se va perdiendo el color de las bellas cosas Ahora ya ni tienen color las rosas Y ahora ya no me conforman los folclores Tobe la fuerza para inscribirse Hasta el segundo momento lucharé por Dios Sragringo 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 Sragringo